En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la gobernadora Lorena Cullar Cisneros encabezó la declaratoria y el arranque de los 16 días de activismo que se realizarán en la entidad con el propósito de erradicar este flagelo social. Ante decenas de tlaxcaltecas que se dieron cita en el Teatro Universitario de la UAT, la mandataria en su mensaje refrendó el respaldo de la Administración Estatal para emprender acciones que garanticen que este sector tenga una vida digna y libre de violencia. Este día nos sumamos desde luego al llamado de la no violencia contra las mujeres y quiero desde luego trabajar todos los días arduamente para seguir construyendo un mundo libre de discriminación y de violencia, de desigualdad para las mujeres de Tlaxcala y que más que con el ejemplo, trabajando todos los días para que esas mujeres sean atendidas de manera inmediata y que sean capacitadas a través de muchos programas que hoy tenemos también. La titular del Ejecutivo recordó que desde el inicio de su gobierno se han implementado acciones concretas para combatir esta problemática, las cuales parten de la alerta de violencia de género que se declaró en los 60 municipios del Estado que ella promovió siendo gobernadora electa. Desde el primer momento de esta Administración, instruí un modelo que hoy atiende de manera integral a las mujeres víctimas de violencia. Hoy, a un año de gobierno, no solo recibimos reportes, sino combatimos frontalmente el problema. Brindamos atención especializada de ser necesario y salvaguardamos la integridad de la mujer y, sobre todo, estamos atendiendo las causas que generan la violencia. La mandataria expuso que la declaratoria obliga al Estado a cubrir 80 temas, de los cuales el 67.5% se tienen cubiertos. Entre las acciones desarrolladas, señaló la creación del Consejo Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual de Niñas y Niños, el Programa Estatal contra la Trata de Personas, así como la firma de adhesión a las recomendaciones de desaparición forzada de mujeres y la implementación del Protocolo ALBA, además del Programa de Búsqueda de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la atención personalizada que brinda la mandataria a las tlaxcaltecas que han sido vulneradas, a quienes se les ofrece capacitación y servicios de salud, jurídicos, psicológicos, entre otros. Por su parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Maricruz Cortés Ornelas, destacó la importancia de las órdenes de protección como un mecanismo que ayude a inhibir estos delitos e inclusive evite decesos por actos violentos. Cualquier mujer que sea víctima de violencia puede solicitar ante un juez una orden de protección, ya sea de manera escrita o bien de manera personal, exponiendo los hechos, amenazas o aseveraciones verbales que pongan de manifiesto que se encuentran un riesgo su integridad física o psicológica. En su intervención, la presidenta de la Comisión de Género y contra la Trata de Personas del Congreso del Estado, Lorena Ruiz García, señaló que es necesario partir del conocimiento como herramienta de autodefensa en casos de agresión. Saber qué hacer y dónde solicitar apoyo puede salvar vidas. Nuestro mayor interés con este tipo de actividades es prevenir y eliminar la violencia de género. Y eso solo lo podemos hacer a través de la información, el trabajo coordinado y bien ejecutado por nuestras autoridades. En tanto, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, Jacqueline Ordóñez Brasdefer, reconoció que la sociedad civil y el gobierno han promovido diversos mecanismos legales para proteger los derechos de las mujeres, al tiempo que señaló que no debe haber omisión en la protección de estos derechos. Por ello, expuso que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha generado una guía que ayude a las mujeres a conocer el ABC de las órdenes de protección para saber qué pueden hacer en caso de vivir episodios de violencia. Esta guía se suma a los trabajos tanto de gobierno como de sociedad civil y no suple el trabajo de sensibilización y capacitación que todas las autoridades deben realizar. Es una herramienta que está dirigida con claridad a las niñas y a las mujeres, con un lenguaje sencillo y sin tecnicismos, para que sepan qué pueden hacer y que además pueden solicitar la protección del Estado. El inicio de estos 16 días de activismo contó con representantes de las instituciones y direcciones de los tres poderes de gobierno, así como de organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.